hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el músico dominicano Johnny Pacheco amigo de noticias el confundador de la fanía al estar estaba hospitalizado con una neumonía se sabe que amigo de noticias el día de hoy lunes lamentablemente fallece a los 85 años el legendario músico Johnny Pacheco se sabe que su esposa Kuki Pacheco pidió una cadena de oración y solicitó privacidad ante la situación por la que atraviesan en este momento se le entiende amigo de noticias un duro golpe que están sintiendo ellos amigo de noticias sabe que la noticia fue confirmada por el salsero Eugenio Pérez quien fue quien dio la noticia a Pacheco se le atribuye ser creador del término salsa y fue confundador de la mítica orquesta la fanía al estar donde brillaron grandes intérpretes como Celia Cruz Rubén Blades y Héctor Lagoe amigo noticia lamentable este fallecimiento por el momento nada más tenemos esta información no nos salen más detalles se sabe que él fue uno de los creadores de la fanía condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma a la gente de República Dominicana igualmente me condolencias soy Entérate con Víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!